Como si fueras a noche la luz se nace Pénsame, pénsame mucho Vierno, viero perderte, perderte Quiero tenerte mi cerca que cantos bien Pénsame, pénsame mucho Como si fueras a noche la luz se nace Pénsame, pénsame mucho Que quiero, viero perderte, perderte Quiero tenerte mi cerca que cantos bien Pénsame, pénsame mucho Quiero tenerte mi cerca que cantos bien Pénsame, pénsame mucho Quiero tenerte mi cerca que cantos bien Pénsame, pénsame mucho Quiero tenerte mi cerca que cantos bien Quiero tenerte mi cerca que cantos bien Pénsame, pénsame mucho Quiero tenerte mi cerca que cantos bien Pénsame, pénsame mucho Pénsame, pénsame mucho Pénsame, pénsame mucho Pénsame, pénsame mucho Pénsame, pénsame mucho